Para hablar de esto hay que tocar un poquito la acción de haberse levantado de entre los muertos Ya que la resurrección es una de las doctrinas céntricas Porque podemos decir la resurrección es el triunfo de Cristo sobre la muerte Porque en la cruz quitó el pecado, pero en la resurrección venció la muerte y le quitó las llaves a Satanás del imperio que tenía Así dice Hebreo 2.14 Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte Es decir al diablo y liberar a aquellos que por mucho tiempo estaban subyugados a la servidumbre del imperio del mal Quiere decir que la muerte era un imperio La muerte se enseñoreaba de los seres humanos Y se jactaba porque a todos los retenía Porque el aguijón de la muerte es el pecado Y como el hombre fue salpicado por el pecado Todos los que nacían, nacían con la simiente pecadora Por lo tanto al morir la muerte los retenía Pero apareció en el escenario humano un hombre Diferente Tanto así que la ciencia ha dicho que el varón coloca la sangre Y la dama coloca la carne Y cuando hicieron las pruebas científicas por el sudario del Señor Se dieron cuenta que la sangre no era de esta tierra Que la sangre no era humana Que era de otro lado Y es que a él no lo engendró Hombre alguno Fue el Espíritu Santo El que hizo sombra en el vientre de María Por eso Pablo en 1 Corintio 15 dice Que Cristo vino del cielo Alabanza al Señor Alabanza al Señor La resurrección es el acto de levantarse de los muertos Con el mismo cuerpo o con otro cuerpo diferente La teoría acerca de la resurrección Por ejemplo entre los griegos Los griegos creyeron que este cuerpo era una cárcel para el alma Y que el hombre mientras vivía estaba preso Pero que cuando moría el alma entraba a una libertad eterna La iglesia católica romana No solamente también creyó en la resurrección a su modo Y ellos dicen No solamente que la resurrección existe Sino que se inventaron un lugar que le llaman el purgatorio Que es el lugar donde van los muertos Que no mueren bien con Dios A entrar en un proceso de purificación Eso se lo inventó un sacerdote llamado Gregoriano Apoyando su hipótesis en el segundo libro de los Macabeos Un libro apócrifo El capítulo 12 verso 45 en adelante Donde Judas Macabeos Que montó un grupo para sacar al imperio del reino Eso nace unos 150 años antes del Nuevo Testamento De donde nacen los escribas y los fariseos Ellos nacen para defender la doctrina, las leyes, los sacrificios Pero los Macabeos se levantaron para sacar al imperio a fuerza de espada Entonces fueron a la batalla Y murieron unos hombres en la guerra Entonces Judas Macabeo dijo Esta gente murió porque estaba mal delante de Dios Recolectó dos mil piezas de plata Y las envió a la capital Jerusalén Y les dijo Hagan oraciones por los muertos Para que Dios los perdone Pero también se inventaron el Limbus Patrum Era el lugar donde iban los muertos del Antiguo Testamento A esperar que Cristo viniera y los sacara de allá Pero se inventaron el Limbus Infantum Que era donde iban los niños que morían sin ser bautizados Y para sacarlos de allá Tenía que el Señor enviar un ángel y los bautizara O que los padres oraran muchos por ellos Teoría que no sustenta la Biblia Porque la Biblia tiene una óptica diferente Acerca de la resurrección La doctrina de la resurrección Es una doctrina escatológica Que nace en el libro del patriarca El capítulo 25, verso 19 E incluso entre la historia bíblica Y los teólogos Han acordado que el libro canónico más antiguo Es el libro de Job Donde nace la doctrina de la resurrección Quiere decir que los antiguos Tuvieron la esperanza La miraron De que un día vendría alguien Y moriría por los seres humanos Pero que no se quedaría en la tumba Sino que se levantaría de allí Con poder y gloria Dele ese aplauso al Señor Gloria a Jesús El apóstol Pablo escribiendo A la iglesia de Corintio Porque la iglesia de Corintio Estaba en el pensamiento griego Y le dedica 58 versículos Al tema de la resurrección En la primera carta Capítulo 15 Y el comienza su discurso diciendo Porque yo les he dado Lo que así mismo he recibido Que Cristo murió y resucitó Conforme a las escrituras Quiere decir Quiere decir Que la muerte y resurrección De Cristo Estaba anunciada Desde hacía tiempo Y que no era un fundamento humano Sino que estaba sentada En el canon En la tanad Y en la anad En el pentateuco En los salmos Y en los profetas El Señor mismo lo dijo En Lucas 24 47 Era necesario Que se cumpliera de mí Lo que estaba escrito En la ley de Moisés En los salmos Y en los profetas Que el Cristo pareciese Que muriera Pero que al tercer día Se levantara Y se predicara En su nombre El perdón de pecado Y el arrepentimiento Y le digo Y vosotros Soy testigo De estas cosas Al Señor Lo agarraron Nadie podría librarlo De la muerte Al condenado Le daban Cuarenta azotazos Hubo gente Que no resistió Hubo gente Que murió Pero él tenía Que resistir Porque Marco Lo anunció Como el siervo Sufriente Como el siervo De Dios Capaz De soportar El peso Alabanza Al Señor Después que lo azotaron Lo llevaron A la cumbre Del Calvario La crucifixión No era De los hebreos Los hebreos No usaban eso Era de los romanos Eso no era Una práctica Judía Era una práctica Romana Incluso la cruz Nació en Egipto Alabanza Al Señor Pero la muerte Más cruel O sea A la gente Que tenían Como malhechora Para Colocarlo Al escarnio Y la burla De todo Lo llevaban A la cruz Porque la cruz Era lo peor Alabanza Al Señor Y allá Lo subieron Por eso Isaías 53 Dice Que como cordero Fue llevado Al matadero Enmudeció Y no abrió Su boca El Señor Le dijo A los discípulos Mi reino No es de aquí Si mi reino Fuera de aquí Yo rogara A mi padre Y me enviara Doce pabellones De ángeles No abrió Su boca Porque donde Él abre la boca Si el día Que nació Se desprendieron Los ángeles Y cantaban Un cántico Gloria a Dios En las alturas Y en la tierra Paz Buena voluntad Para con los hombres Si un solo ángel Mató 180 mil Que hubiesen sido Doce pabellones De ángeles Los ángeles Ejecutan Los juicios Por eso No son enviados A predicar Alabanza Al Señor Lo llevan A la cruz Y lo sepultaron Pero como habían Escuchado Que él había dicho Destruye este templo Y en tres días Lo edificaré Le pusieron Guardia Y al tercer día La tierra No podía Soportarlo Más La muerte Quiso Retenerlo Porque el aguijón De la muerte Es el pecado Pero como en él No hubo pecado La muerte Aunque intentaba Y lo abrazaba Se le soltaba Era tan perfecto Su cuerpo Que no vio Corrupción Alabanza No se pudrió El gusano No lo tocó Las partículas Las células No se dañaron Su cuerpo Perfecto Y santo Alabanza Al Señor La muerte Intentó Retenerlo Pero dice la Biblia Era imposible Que la muerte Lo retuviera Antes Por lo contrario Él Abrazó la muerte Para que se cumpla Lo que está escrito En Corintio O muerte Yo seré tu muerte Y sepulcro Yo seré tu victoria Porque no pudiste Retener Al Rey De la Gloria Está aquí En esta noche En el poder Del Espíritu Y vive Para siempre Le dice Aplauso Con fuerza Por eso Mire usted El día Que los sabios Vinieron A traerle presente Al niño Que había nacido Porque le fue avisado Por la estrella Algunos dicen Que eran Unos que estudiaban La astrología Otros dicen Que eran judíos Que conocían Las escrituras Que habían quedado En el exilio Cualquiera que sea La hipótese O la teoría Lo que si es preciso Es que la estrella Le avisó Porque la estrella Fue anunciada Cuando Jacob dijo Estrella saldrá Y anunciará La venida Del Mesías Porque no faltará El Rey En el trono De Jacob El cual reinará Con justicia Y juicio Le trajeron oro Incienso Y mirra El oro Es la tipología De la divinidad De Cristo Pero todo Rey judío Tuvo oro En abundancia El incienso Representaba La adoración Como lo hemos leído Aquí En la oración De los santos Que suben al cielo Pero la mirra Con la mirra Se embalsamaban Los muertos La mirra Indicaba de antemano Los sufrimientos Esos le dijeron Tu eres Rey De Reyes Y mereces el oro Tu eres Dios Todopoderoso Y mereces adoración Pero queremos decirte Que vas a sufrir Que vas a ir Que vas a ir a la cruz Que vas a morir Que te van a azotar Pero te vas a levantar Entre los muertos Con gloria Y poder Dele ese aplauso A su nombre A su nombre La gloria A su nombre La gloria Y los sepultaron Y el tercer día Fueron las mujeres Con especias aromáticas Para echarle al cuerpo Para que se conservara Porque los enrollaban En lienzos Ellas iban pensando Y diciendo ¿Quién nos moverá la piedra? Porque la piedra La movían con una llave Que le decían La palanca No la movía cualquiera La movían varios hombres Pero esa palanca No la movió Hombre alguno Ella tuvo que abrirse sola Porque cuando llegaron Encontraron la piedra Removida Y dijo Eran las mujeres ¿Quién habrá movido La piedra? Y encontraron Un evangelio Dice que había un ángel Otro dice Que habían dos No se contradice Es la óptica De cada escritor Y les dicen ¿A quién buscáis? A Jesús Y les dicen ¿Por qué buscáis Entre los muertos? Al que vive No está aquí Ha resucitado Se ha levantado Así como lo dijo Salió victorioso Y va delante de ustedes Y los espera Allá Anuncienle a todos Que no está muerto Que vive Y en esta noche Podemos decir En voz en cuello No está muerto Vive 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 Y está aquí En esta noche En el poder Del espíritu Y si usted lo cree Adórelo ahora Aplauda su presencia Aplauda su presencia Aplausos 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 grupo que se atrevió a decir que Cristo realmente no murió sino que sufrió un desmayo porque al que llevaban a la cruz lo dopaban cuando el pidió agua y probó y en la esponja iba vinagre no quiso tomarla el que llevaban a la cruz lo dopaban para que resistiera el dolor de la muerte pero el no quiso tomar el tenía que sufrir el dolor de la muerte para poderle decir a la muerte yo te vencí a ti alabanza al Señor entonces dicen que sufrió un desmayo y que lo metieron a la tumba y después que se le pasó salió y dijo es resucitado otros dijeron atrevidamente que Jesús tuvo un hermano gemelo y que el hermano gemelo fue el que fue a la cruz pero no hay otro semejante la Biblia lo llama el unigénito el único el legítimo tanto así que los adventistas dicen que Satanás y Jesús son gemelos y que si Jesús fue como humano tuvo que pecar por lo tanto ellos dicen Jesús no llevó los pecados del hombre sino Satanás atrevido él fue sin pecado sin mancha no tuvo hermano gemelo más sin embargo tiene unos hermanos aquí porque dice anunciaré a mis hermanos la victoria déle ese aplauso al Señor a su nombre la gloria otros dijeron escuchen otros dijeron que los discípulos se equivocaron de tumba ellos no se equivocaron la tumba la tumba era de un señor rico con los pobres fue en su muerte más en la sepultura con los ricos la tumba era de José de Arimetea ese creyó y ese traía las especias aromáticas para echarle a él también alabanza al Señor otros dijeron que los discípulos de noche se habían robado el cuerpo otros dijeron que los discípulos habían sufrido de alucinamiento el alucinamiento no se da en masa repetida de mil uno y 12 Pablo en Corintio dice primeramente se le apareció a los 12 después se le apareció a 500 y por último se me apareció a mí como un abortivo desmontando la teoría del alucinamiento diciendo si estaban alucinando eran todos pero no ellos sabían quien había resucitado alabanza al Señor alabanza al Señor y este texto que hemos leído es la óptica del espíritu que Juan ve porque antes Juan es llevado a la isla Pazvos fue enviado allá por un emperador romano llamado Domiciano porque a Juan lo metieron a la caldera de aceite un aceite de fritar le metían fuego ahí metían a los cristianos y le decían renuncien de Jesús y le salvamos la vida pero hubo cristianos que prefirieron dejarse fritar pero Juan tenía tanta fe que el aceite se acababa y el aceite se acababa entonces Domiciano dijo envíenlo a la isla porque allá no se salva nadie la isla era una cárcel era una mosmorra pero nada a usted pueden echarlo donde quiera pero si Dios quiere librarlo no lo toca a nadie aquellos tres los echaron en el lago y allá se metió aquel lo tiraron en el pozo los leones y allá se metió así que si a ti te tiran que te tiren donde sea porque él se mete contigo y de que te libra te libra déle ese aplauso a él entonces Juan el apocalipsis tiene tres mensajes generales las cosas que eran las que son y las que han de ser por eso apocalipsis tiene cosas que se regresan hay cosas que se adelantan en el futuro y hay cosas que son del presente porque en apocalipsis la iglesia aparece hasta el capítulo 4 del capítulo 6 al capítulo 20 hay 14 capítulos que es la gran tribulación pero resulta que usted encuentra en el capítulo 7 el verso 9 en adelante una multitud vestida de blanco y algunos creen que es la iglesia Juan viene relatando algo y hace un paréntesis para responder a la pregunta que le dice ¿y quiénes son esos? entonces dice son los que han salido de grandes tribulaciones la versión para frase dice son los que salieron antes de la tribulación de todo tribu de todo pueblo de toda lengua y de toda nación que ha comprado él con su sangre es la iglesia perfecta de él pero en este capítulo 5 hay un rollo en ese tiempo se escribían en pergaminos en papiro el rollo tenía 10 metros lo enrollaban y le ponían sello de arcilla o de brea era el sello del rey solamente lo podía abrir el destinatario y en él estaba la sentencia de la raza humana por eso Pablo en Colosense 2 13 dice que a nosotros que estábamos muertos y en la incircucición de vuestra carne él os dio vida juntamente con él quitando de enmedia las altas que nos eran contrarias clavándolas en la cruz y expuso públicamente a los principados y a las potestades venciendo sobre ellos en la cruz del calvario sabe que Pablo toma el lenguaje bélico de la guerra de los gladiadores los hombres más fuertes los tiraban al campo de batalla por eso Goliath decía demen un hombre y Pablo tomó el lenguaje bélico y hace alusión a la batalla de los guerreros y los tiraban a la plaza los tiraban al estadio al coliseo romano y cuando le daban el escudo cuerpo a cuerpo entonces el vencedor tomaba el que estaba en el piso lo alzaba en sus hombros se iba a la grada del emperador del rey y se lo alzaba y le decía he vencido sobre él soy el campeón entonces cuando Pablo vio eso dijo Jesucristo tomó a las fuerzas del mal a Satanás al pecado y a todo y en la cruz los alzó y les dijo he vencido sobre ellos soy el campeón de ellos todo se tiene que sujetar a mis pies denle ese aplauso al Señor alabanza alabanza entonces Juan aquí ve a uno sentado en el trono es la deidad personificada porque el lenguaje bíblico se redujo a términos humanos para poderlo entender algunos creen que hay dos el viejito y el pelado no es la deidad y la humanidad que la deidad es personificada aquí el capítulo 2 de Daniel lo muestra como una roca pero el capítulo 7 que es la misma historia lo muestra como el anciano de día y él es la puerta pero aparte de la puerta es el pastor de las ovejas alabanza su nombre alabanza alabanza su nombre yo soy la puerta pero después dice yo soy el buen pastor o es la puerta al pastor es que a Cristo se le atribuyen todos los títulos que hay el hijo de Dios el hijo de David el príncipe de paz el alfa el omega el rey de reyes el señor de señores el que era el que es el que había de medir el todo poderoso puede darles aplauso a él alabanza su nombre alabanza alabanza entonces hay un ángel que pregona voz en cuello y alza sus manos y dice ¿quién es digno de tomar el libro y deshacer su sello y note usted que Juan comenzó a buscar en todas las partes se fue al cielo y por eso dicen en el cielo ah Juan estaba esperanzado que un ángel fuera capaz pero no se vino a la tierra estaba esperanzado que algún mortal pero no se fue debajo de la tierra de pronto un pez de pronto un ser acuático pero no y comenzó a llorar porque estaba la sentencia del hombre y yo lloraba mucho pero uno de los 24 ancianos me dijo Juan no llores más aunque tú no has encontrado a nadie sin embargo hay uno hay uno que es digno no solo de mirarlo sino de tomarlo y deshacer su sello y entonces le pregunta ¿y quién es? el león el león la representación del león quiere decir rey de reyes el rey de todo lo que hay el león de la tribu de Judá ha vencido y es digno de abrir el libro pero ya después Juan no había un león vio entre los cuatro seres vivientes un cordero pero ahora ¿por qué ve el cordero? y lo ve inmolado lacerado con las marcas lo ve estropeado pero no caído dice en pie quiere decir oye Juan para que tú pudieras ver al león primero yo tuve que convertirme en cordero porque como cordero fui a la tumba pero allá me transformé en un león para decirle al mundo que yo soy el rey de reyes y señor de señores denle ese aplauso a él a su nombre alabanza escuche Jesús por fuera era humano pero por dentro Dios Pablo dijo en él habita corporalmente toda 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 la plenitud de Dios por fuera era un cordero manso y humilde pero por dentro era el león por eso fue a la tumba como un cordero pero cuando estuvo allá se quitó la capucha de cordero alabanza y quedó y dura del león de la tribu de Judá para que entonces Satanás lo engañara haciéndose pasar por un león y le salió el verdadero y salió corriendo y le quitó las llaves y lo venció en la cruz del Calvario denle ese aplauso a él alabanza alabanza el verso 6 dice y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra aquí los siete espíritus representan la perfección del espíritu pero no solamente la perfección del espíritu también significan los siete ministerios de Cristo anunciado en Isaías 11 espíritu de sabiduría espíritu de poder espíritu de dominio espíritu de consejo espíritu de señorío la perfección del espíritu y representa los siete cuernos representa la fuerza la perfección que sería capaz de ir morir y levantarse nuevamente alabanza a su nombre entonces salió que es lo que pasa aquí no que nadie puede tomar el rollo tranquilo y el verso se dice y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron porque dijeron antes nunca nadie pudo hacer lo que él ha hecho Juan buscó en el cielo y no lo halló buscó en la tierra y no lo halló debajo en la tierra y no lo halló pero este este apareció quiere decir que no busquemos a otro él es él es el verdadero Dios él es la vida eterna él es el rey él es el señor postrémonos denle ese aplauso a él alabanza alabanza y mire se postraron delante del cordero todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos entonces por haber vencido la muerte se le otorga el derecho que se le cante por eso hay una canción que se llama el canto del rey porque cuando el rey triunfaba entonces el rey entonaba una canción y la expresaba el pueblo yo soy el victorioso yo he vencido por eso cuando David venció a Goliat le cantaron un cántico y las mujeres decían Saúl mató a sus miles David mató a sus diez miles por eso cuando Cristo venció tuvieron que entonar no un canto viejo no un canto aprendido dice un canto nuevo y entonces comenzaron a decir digno eres de tomar el libro y de abrir su sello porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios y de todo linaje y de toda lengua y de toda nación pero mire hermano lo que aquí sucede los primeros que adoran son los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes pero después los que vienen a adorar son todos los que era redimido los seres humanos y dice que nos hizo rey y sacerdote pero después no solamente los veinticuatro no solamente los seres humanos el verso once dice y mire y vi la voz y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones que decían hagan dos ahora el turno es a los ángeles primero fue a los ancianos después a la iglesia ahora es a los ángeles que decían el cordero que fui inmolado es digno de tomar el poder por eso todo poder es de él todo poder es de él es digno de tomar el poder la riqueza él es el dueño de las de las no de las de las riquezas por esto esta iglesia no es pobre de la riqueza de la sabiduría de la fortaleza la honra la gloria y la alabanza pero después se viene a la creación después se viene a la creación y dice y todo lo creado que está en el cielo la luna las estrellas los satélites los planetas los cometas el éter el hueco azul lo que sea que esté arriba en los cielos y sobre la tierra las plantas los valles los collados la hortaliza los minerales los hídricos que está sobre la tierra y debajo de la tierra el petróleo y lo que haya y el mar y todas las cosas que en ellos hay los peces la ballena los delfines alabanza oí decir a los peces a la luna al sol oí decir escuche bien al que está sentado en el trono y el cordero sea la alabanza la gloria y el poder por los siglos de los siglos como el rey triunfó tuvieron que hacerle un canto nuevo póngase en pie en esta noche aplaudiendo su presencia póngase en pie en esta noche puede aplaudirlo con más libertad ahora escúcheme si los 24 ancianos tiraron sus coronas si los ángeles que fueron creados mayor que nosotros si la creación que solamente le conoce el lenguaje a Dios se postra ante ellos cuánto más nosotros que hemos sido comprados con la sangre inmaculada cuánto más nosotros que nos encontró perdidos cuando nadie andaba nada por nosotros cuando creían que íbamos a morir cuando creían que la droga te iba a matar pero apareció el cordero de Dios no cree usted que hay razones para venir al altar y postrarlo y decirle tuyo es el honor no cree usted es coro y cantante que hay razones para decirle esta voz que tú me has dado es tuya este talento que yo tengo es tuyo te lo pongo a los pies porque tú eres digno que yo te cante que yo te alabe que yo te adore venga vengase y tírese de rodillas y dígale solo tú eres digno solo tú eres digno solo tú eres digno solo tú eres digno este predicador Señor pertenece a ti los dones y los talentos que me ha dado te los tiro a tus pies y tengo que reconocer que la gloria no te pertenece ni la alabanza porque son tuyas tú te la ganaste tú te la ganaste venciendo la muerte alabanza